hola amigos estamos aquí de regreso en before vintage gaming y bueno de hoy vamos a hacer un unboxing rápido aprovechando por ahí una promoción de amazon este 3x2 en cds películas y viniles seleccionados y bueno en películas y en cds no vi mucho muy interesante en cds había algunos soundtracks interesantes de videojuegos pero muy pocos estaba east chronicles 1 y 2 samurai showdown entonces que si les gustan esas cegas chequen eso pero en viniles también había pocos pero los pocos eran juegos que me interesaban y bueno vamos a abrir hoy tres viniles que este posiblemente vamos a escuchar en el v4 vinyl este seguramente bueno no sé en qué orden pero bueno ya si quieren escuchar el soundtrack este los invito a que nos acompañan los jueves por la noche alrededor entre 9 y 10 de la noche para que escuchen v4 vinyl que ponemos este música de vinil de videojuegos y en el chat nos podemos a platicar sobre los juegos sobre algunos datos y bueno algunas cosas ahí se pone interesante la plática bueno entonces vamos a abrir el primer vinil este de hecho me acaba de llegar por alguna razón me llegaron por separado pero bueno el primero es si se alcanza a ver final fantasy 3 for souls esta es una vinil de edición de colección de square enix music este es una es una edición especial de conmemoración del 30 aniversario de final fantasy 3 que no nos llevó a américa sino hasta el nintendo 10 y al sony pcp no confundir con final fantasy 3 de super nintendo que en realidad es el 6 este es el 3 3 digamos original y bueno es forzados por los cuatro personajes principales y bueno les enseño un poquito del vinil vamos a abriendo está como me enseñaron bueno curiosamente viene con este 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 spy muy al estilo de los de mondo y como pueden ver ahí square enix y bueno pues no mucho más el vinil viene en este material que es como cartón suave es un poquito diferente a lo que usualmente vienen los viniles en la parte trasera viene el fantasy 13 force force y viene de las canciones que incluye cada lado no que es la versión forzos o sea la versión ya remixada en orquestra y luego ya vienen las mismas cuatro rolas son ocho en total nada más pero ya con sonyos originales en la versión de famicom este juego salió primero en famicom si no me recuerdo en 1992 y digo pero en 1990 pero por eso son los 30 años obviamente y este vamos a sacarlo bueno como ven aquí el vinil viene solamente bueno viene aquí en este slip un poquito raro que es lo primero que me toca de este lado como el plástico viene en color negro este en particular pero bueno ahí este se pueden ver con un el centro muy bonito ahí de final fantasy 13 que es arte de a mano yoshitaka mano y este detrás se me viene ahí un poquito de arte bueno más bien el logo de la edición lo escucharemos más tarde vamos a ver qué tal está tratando aquí de manipularlo con el mayor cuidado posible este y bueno viene con una hojita que bueno viene con esto que es la música original obviamente es de nobou uematsu y viene un poquito de los este créditos de cada una de las rolas y este viene para descargar el soundtrack en digital también en la página japonesa que se llama ototoi este y bueno eso sí no lo voy a demostrar porque pues obviamente lo voy a redimir pero ahí está no lo voy a ver fantasita viene con el soundtrack digital y en vinil y bueno está sencillo ok pero bueno la versión muy bonita y ahorita no sé si se pueda conseguir creo que ahora que compré estos me salieron muy económicos esos viniles y este pero creo que si estaba ya esta versión ya no estaba disponible en amazon méxico creo que ha sido en amazon eeuu pero estaba ya un poquito más cara y creo que a ese precio pues ya no vale tanto la pena pero bueno si les interesa creo que todavía está por ahí bueno el siguiente vinil ya lo abrí de hecho porque tuve que abrirlo lo limpié y que tenía esos hoyitos y se mojó pero después por eso lo tuve que abrir para le secarlo luego luego y no se maltratara y es el soundtrack de drive club que bueno a muchos no les gustó mucho es una especie de cómo le podemos llamar drop and bass este techno y son varias rolas del conjunto musical Hybrid es un grupo de DJs y también trae versiones remixadas por varios otros DJs que es por ejemplo Coven Bensley The Chemist D.D. Shadow Bleep Blob Fotec y Clark y Noizia entonces viene remixado es un vinil doble ahorita lo abrimos y bueno les enseño muy bonito, muy elegante es un juego de carreras de Playstation 4 para quien lo sepa del extinto Evolution Studio es un juego que no pegó mucho pero a mi me gusta mucho yo sigo considerando el mejor juego de carreras de la generación pasada de Playstation 4 en especifico aunque Forza Horizon le dio mucha batalla yo creo que Forza Horizon 2, 3 y 4 pues a lo mejor si le ganaron pero Drive Club creo que se me decía un poco más tuvo problemas al inicio problemas con los servidores bugs pero se corrigió rápido y bueno desafortunadamente ya era muy tarde y para ello si perdieron público ahí está el logo de Drive Club con las rolas del primer lado que por cierto en el coche que venía abriendo la mitad el álbum precisamente en el centro del ring viene el logo de Drive Club y bueno este es un juego que le apostaba mucho a que creas tus clanes en línea de Razers y bueno yo casi no usé ese feature no me gustó mucho ahí tenía muchos problemas luego también tenía problemas de inteligencia artificial que estaba muy difícil pero bueno como les digo es un juego muy disfrutable ya ahorita en este momento ya no está disponible en las tiendas virtuales como que Sony Studios lo mató completamente y bueno por lo mismo el soundtrack estaba muy económico y bueno ahí está Drive Club dos LPs cuatro lados en total y bueno bastante bonita esta edición y bueno ahí está otro soundtrack de videojuegos este también lo espero poner en Vinyl y vamos a ver qué tal está ya lo había escuchado digamos digital así que está bueno me gusta si les gusta el drum and bass seguramente les va a gustar y el tercero y último es uno de Datadisc de los poquitos que todavía hay en Amazon porque ahorita por alguna razón Datadisc ya no envía a México es un problema porque antes pues sí incluso el de Icaruga el de Oriente Silvergon me llegaron aquí directo pero pues ya ya no los mandan entonces este vamos pues bueno ya ahorita tenemos que depender de terceros en este caso de Amazon para poder comprar esto que es este es el soundtrack de Shinobi 3 ahí lo tenemos en el Genesis y este bueno es una pues ya muy avanzada muy madura ya la serie en este momento es para muchos uno de los mejores Shinobis otros no les gusta tanto y bueno el arte es muy bonito de Datadisc de la versión 0.3 increíblemente en este momento apenas habían sacado Streets of Rage y Shenmue entonces este no es tan es de los primeros que salieron de la colección de Datadisc y bueno eso es interesante ¿no? que muy muy enfocado a lo que es SEGA uno que otro de SNK este Metal Slug está ahí están Ghostar Heroes bueno estoy tratando de abrirlo con cuidado ya saben porque este si viene en sobre entonces este si lo quiero mantener con su protección con su con su este tap con su celofán y bueno pues primero que nada trae este medio también medio span o sleeve en este caso es como un poquito sleeve y atrás viene pues el soundtrack y las rolas traen bastantes trae 20 21 22 obviamente el soundtrack es cortito es un solo vinil en un solo LP este y es la música de Hirofumi Nurazaki Norijo Hakiyama y Nasuki Nagao que ya tenían experiencia en otros juegos de SEGA y viene con este póster es como un póster muy bonito para colgar ahí en el game room precisamente ahí con el ninja shinobi muy bonito viene doblado pero bueno está bien y vamos a ver que versión me tocó porque cuando compras en terceros no sabes que versión toca entonces viene en este y viene tocó rojo sangre ahí está bonito también cuando esta versión en data 10 ya vienen dos tres hasta cuatro versiones especiales y el negro el negro es el que nadie quiere pero bueno este me salió rojo había otra versión que era de este mismo color rojo pero con hueso y la verdad es que no me gustaba con este color como de en medio pero la mitad del disco entonces ese no me gustaba tanto me gusta más este que bueno que bueno que me tocó este rojo pues directo y bueno pues ese es el tercer y último LP el tercer y último vinil seguimos con la colección data 10 a este punto no sé no creo que me va a hacer de todo son algunos ya están muy difíciles de conseguir y le entré tarde pero bueno pues hay los que pueda pues voy a ir subiéndolos y como les digo los invito al jueves de la noche para que escuchen conmigo en vivo B4B donde se hace arma buena la conversación la plática con otros con la comunidad con gente que trae al chat sobre estos juegos y bueno pues alguno de estos seguramente va va a estar en el próximo B4Vinyl o Vinyl como lo quieran decir B4Vinyl B4Vinyl o B4Vinyl y bueno pues este es su amigo DevHead escuchamos un poquito de música de a fondo de Shinobi 2 entonces es un poquito spoiler y muchas gracias nos vemos hasta la próxima BOW